En los talles de las mujeres te complaces En cuadros antiguos eres rombrosas y aves En el pasar sereno del cometa En el cajón secreto de tu armario En la luz vibrante de las horas En el oscuro abismo en que te meces De palabras fijas, antiguos verbos Como el vino viejo que bebes Es tu aroma seco de una vida larga Sobre el oscuro abismo en que te meces Sobre el oscuro abismo en que me mezo Sobre el oscuro abismo en que me mezo Sobre el oscuro abismo en que me mezo Junto a las sacancias de la orilla De flores de disfraza Y como si todo fuese cierto Te miras en el miedo Florecer las barbas locas En la selva de tu pelo Mientras te bebes los días Como azúcar caramelo Al refresco de lima Al refresco salvaje Que la vida se enreda Como bolo de caje Florecen las primaveras De rizas y aguaceros Como florecen los campos De la tierra que me imagino A tu lado mi vida Va pasando discreta Entre los naranjos Que yo tengo en mi vega En los talles de las mujeres Te compleces En los cuadros antiguos En las hermosas de ave En el pasar sereno del cometa En el cajón secreto de tu armario De balanas viejas y antiguos verdes Como ese vino viejo que bebes Es tu aroma Seco de una vida larga Es tu aroma En la vibrante luz de las olas Sobre el oscuro abismo Que te mete Sobre el oscuro abismo Que me beso Sobre el oscuro abismo Que te mete Sobre el oscuro abismo Que me beso Sobre el oscuro abismo Que te mete Sobre el oscuro abismo Que me beso Sobre el oscuro abismo Que te mete Sobre el oscuro abismo Que me beso Oh, oh, oh Oh, oh, oh